...a la iglesia romana, a la iglesia prostituta, maldita, corrompida, a todo este atajo de chancho y atajo de cerda, comenzando por los curas y por todo el badural de mujeres prostitutas. Bendito es Dios. Bendito es Dios, desafío a todos los pastores que se vendieron, desafío a todos estos horchateros, subasteros, desafío a estos chuchos hambrientos, insaciables, los desafío con esta verdad. Y les digo en alta voz, les digo en alta voz, que hoy, oye tía, oye tía, oye tía, de las agradas escrituras. ¡Ah! ¡Qué lindo! Hay al hombre de Dios, como Dios me ha levantado. ¿No se hagan? Lo que hay es atajo de cobarde, atajo de aseminado. Es de lo que se miran ahora predicadores cumbos, predicadores maricones, que no quieren hablar la verdad porque no se quieren morir estos perros. Pero no los voy a engañar mis padres con mandarlos al invierno. Eso sí se los digo. Vamos a escuchar ese cántico que está en el fondo, no me lo tardes. Y después de escuchar este cántico, vamos a gritar la verdad de Dios. No me lo tardes, levánteme. Calido, quédate ahí. Calido. Sí, señor. Calido. Alabale, mi hermano, mi hermana. Alabale ahí. Alabale. Concentrate en la meditación de este cántico. Concentrate. No. No dudemos en la venida de Cristo, está cerca. No dudemos en la venida de Cristo, no dudemos. Calido. Qué bello. Sí, señor. Esos son cánticos que lo administran. Cuando la persona se muerta, estos cánticos administran. Bendito Dios. No estoy dando. Calido. Qué bello. Me acompañan. Calido. Qué bello. Él bajará. Él bajará. Sí, señor. Así te espero. Y los fieles que se guardan para ti, te están esperando. Calido. Este es el apóstol Santiago. El hombre que Dios lo libertó para que le anabara en espíritu y en verdad. Lo tengo. Calido. Calido. Qué bello. Qué bello. Este es el apóstol Santiago. Oren por él. Oren. Lo que se consagra. Varones y mujeres. Oren por mi vida. Por ese viaje a los Estados Unidos. El 12 de octubre. Tengo que estar en la embajada. Para solicitar esa fiesta. Para estar en el norte. Gritando esta gracia. Calido. Pongan todo en las manos de Dios. Para que todo me salga bien. Pongan todo en las manos del Señor. Calido. No tardará. No tardará. Los juicios. Están sobre la paz de la tierra. No habrá paz por los impíos. Los juicios estarán. En la paz de la tierra. No habrá paz por los impíos. De tu manera. Calido. Calido. Mi alma. Alaba. Ayúdame. Qué lindo. Qué bello. Qué hermoso. Bien. Estos son cánticos. Que llenan el alma. ¿Quién va a decir que estos cánticos? Ah. ¿No le agradan a Dios? Claro que sí. Lo de Dios es limpio. Es puro. Ah. Así como lo oyes. Lo de Dios es ordenado. Es consagrado. Mi alma. Alabanza. Ya lo escuchamos. Ya lo. Ya. Meditamos en esta alabanza. Vamos a. Abrir el 99.14.21. Y luego. Necesito información. Para saber. Cómo está la señal. De la 98.1. Y con este culto. ¿Ven? Necesito comunicación. Hermanos y hermanas. La padre señora. Adelante. Qué bueno. Qué bueno. Madonis. Pártale. Sin el alba. Ya te reportó. Y se te está con perfecta claridad. Te cuento. Pártan dos llamadas más. Las espero. Dos llamadas más. Para luego. Apagar el 99.14. 21 de junio. La padre el señor. Adelante. Díganme. Díganme. Amén. Amén. Qué bueno. Que al frente de palmeras. A quien tocó. Ya están. Al frente de esta verdad. Y es un gozo saludarles. Ahí al frente de la gozalunera palmera. Salir a Trujillo. A Trujillo, Colón. Bendito Dios. La padre el señor. Adelante. En el tigre. Es un gozo saludarles. En el tigre. Qué bueno es Dios. Que aquí en el tigre. Aquí adelante. Ya están con esta verdad. En los oídos. Y es un gozo saludarles. Bendito Dios. Miren ya los tengo. Entrada me llamaron. Ya pagué el noventa y nueve catorce. Veintiuno de jubes. Ya no me llame. Aquí hay orden. Aquí hay orden. Deben de saber mi nombre. Santiago. De nombre. Es ordenado. Este güiro ya venía bien ordenado desde la matriz de mi madre. De ese hipote venía bien ordenado. ¿Ah? ¿Ah? Con ese nombre Santiago. ¡Santiago! Venía ordenado, hombre. Por eso el diablo no soporta esta verdad. Y los hijos de Satanás no la soportan. ¿Ah? Porque esto no me lo recibí en las truchas. ¿Ah? En el supermercado. No. Esto no lo recibí allí. Esto vino desde las alturas. Sobre mi vida. Bendito es Dios. Vamos a ver el libro de los salmos. Agarre su escritura, por favor. Hermano, hermano. Si es que has conocido a Cristo. Agarre su escritura. Para que la saboreamos. En este momento. Dice el libro de los salmos. En el capítulo 135, versos 6. Vámonos. Vámonos. Salmo 135, versos 6. Mi alma alaba. Voy a darle lectura en escritura. Como manda mi amado Salvador del mundo. Honrando. A los tres poderes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, hermanas. Salmo 13. Cali. Que bello. Usted no se avergüenza. De ser llamados cristianos y cristianos. No se avergüenza. Bendito es Dios. Dice el salmo. Dice el salmo 135, versos 6. Bajo el tema. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Ese es el tema. Y queda grabado pues el mundo entero. Queda grabado. Bendito es Dios. Dice así. Mi alma alaba, Jehová. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares. Y en todos. Y en todos. Poneme algo aquí. Listo. Poneme algo aquí. Vamos. Vamos a darle lectura porque está un poquito jurídico. Salmo 135, versos 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos. Y en la tierra. En los mares. Y en todos los. Los abismos. Bendito es Dios. Y en todos los abismos. Mírenla por favor ahí. Que no es palabra mía. Mi joya. Palabra de mi maestro. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra. Y en los mares. Y en todos los abismos. Caliendo. No la rodilla. El apóstol Santiago. Ja, 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 ja. Habremos con Dios un momento hermano y hermana. Presentémonos. Presentémonos para hablar con Él. Cali. 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 Padre. Ja, 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 ja. Levanto mi mano derecha. Hacia arriba. Y la abasto. En señal de gratitud. Porque a ti te merece la honra y la gloria. A ti se te merece darte honra y gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre. Ja, 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 ja. Mira sus palabras papá. Y usted sabe que no tengo miedo morirme gritando la verdad suya. Voy a hablarla como tú ordenas. Voy a gritarla como usted ya ha ordenado. Así la voy a gritar. Y voy a enjuiciar esta bestia. Voy a enjuiciar estos animales. A través de su palabra los voy a enjuiciar. Y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ya. Cali. Los levantamos. Los que se pusieron de rodilla. Levantémonos. Cali. No es fácil esa palabra. Mucha gente está engañada y engañada. Teniendo a mi Dios solo por amor. Están engañados. Ajá. Y es que la escritura lo dice. Va a que Dios es amor. Pero no se mantengan solo ahí en ese. Ahí en ese sistema no se mantengan de esa manera. Sálganse. Afuera. Sálganse un poco afuera. Para que. Elimiren. Los juicios. Sálganse un poquito afuera. Sálganse afuera. Mi alma. Alaba Jehová. Aquí voy a hablar verdad. Brame quien brame. Brinque quien brinque. Se revuelvan los corruptos de esta tierra. Y toda esta bestia. Voy a hablar verdad. Porque cuando el predicador. Habla la verdad. Los que son carnales. Comiéndanme a decir. No, el hombre es el diablo. No. Este quiere claro. No soy el diablo. Soy hijo de. Mi maestro. Soy hijo del Dios viviente. Voy a hablar verdad. Dice en primera de favor. Vámonos por favor. Vámonos. Ustedes van a mirar este Dios bien raro. Ah, lo van a ver bien raro. Porque hoy los predicadores. Solo predican. De felicidad. Solo felicidad predican este atajo chancho. Solo felicidad. Ah. No predican amargura. No predican de ira. Que Dios es. Es una hierra. No, no predican de esa manera. Solo predican que Dios es dulzura. Que Dios es dulce. Que Dios es amor. Voy a envisiar a tu madre. Chancho. Cerdas. Voy a juiciarla. Primera de Samuel 2.6 dice. Jehová mata. Jehová taquita. Ahí está. Ah. Bien. Bien ve esa palabra. A la escucharla de esa manera. Pedir las veas. Pero es bonita. Es bonita. Primera de Samuel 2.6. esto no lo predican los pastores les pega canillera les pega vómito les pega diarrea porque donde envergüenza atajo el perro por eso no predican esta lectura primera de Samuel 2 dice Jehová mata Jehová da vida claro que sí el da vida cuando el hombre se humilla ahora cuando el hombre es soberbio cuando el hombre es al vivo y le quita la vida que la quita porque cuantos no han dicho que Dios que dicen que Dios no existe no miren como le quitó la vida al venezuelano a Hugo Chávez se la quitó a para que no hay nada difícil lo hubiera ganado de ese tránsito a Hugo Chávez lo hubiera ganado pero como fue un perro contrario fue un susto infernal en decir y gritar maldiciendo al pueblo de Israel así lo habló yo lo escuché en un comentario que hizo que decía maldito el pueblo de Israel al diablo Hugo Chávez ¿a dónde estaba Hugo Chávez? ¿ah? ¿ahora quién le quitó la vida a Hugo Chávez? ¿que la quitó mi Cristo o el diablo? no hombre fue Cristo hombre el diablo no hace nada si Dios no le dice porque él tiene todo sujetado